De puertas al campo. También aquí en De Puertas al Campo a David Badía, el es profesor de la Escuela Politécnica de Huesca. Señor Badía, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Comenzamos por el principio. ¿Qué son las cremas prescritas, profesor? Bueno, las quemas prescritas son quemas que hemos diseñado previamente, que se van a realizar de forma controlada y en unas condiciones de temperatura, ausencia de viento, alta humedad, que son las que consideramos ideales para que tengan los efectos que nosotros queremos obtener y, sobre todo, no se descontrole la zona que queremos quemar. Porque la idea, al final, es conseguir recuperar la superficie de pastos de puerto. ¿Esto qué es lo que sería, señor Badía? Sí. Bueno, a ver, se ha visto que en las últimas tres décadas aproximadamente se han perdido una cuarta parte de los pastos de puerto, los pastos del piso subalpino, debido al descenso de la carga ganadera. Entonces, hay una cierta necesidad de recuperar esa superficie de pastos para tener más alternativas al ganado que tenemos actualmente, mayor superficie. Y, bueno, pretendemos con la quema que desaparezca el matorral espinoso que invade, dijéramos, esa superficie antes pastable, pues quemándola de una forma barata, una forma, incluso, dijéramos, tradicional, ¿no? Porque el fuego pastoral probablemente ha sido la forma que el hombre ha tenido para controlar, pues, para tener unas superficies herbáceas donde realmente le corresponde que haya, pues, si no matorral, incluso bosque. Además, ha sido un verano muy difícil, ¿verdad?, por la sequía, con lo cual también peligroso para los incendios. Y, al final, es el recurso más económico y más ecológico para mantener limpias esas áreas de cortafuegos y esas superficies que consigan compartimentar las extensas zonas de la montaña. Sí, sí, también es verdad que tendría ese doble papel, ¿no? La quema prescrita, además de recuperar pastos, puede tener ese papel, como digo, de eliminar una biomasa, un fuel, un material que puede quemarse de forma descontrolada en un momento en que nosotros, pues, estemos desprevenidos, dijéramos, en unas condiciones como son las estivales, donde, pues, la sequedad del material, la proximidad al bosque, hacen que eso deba ser controlado, ¿no? O sea, esa dualidad, ¿no? El eliminar un matorral poco productivo y que, además, puede generar eso un peligro a la masa contigua de bosque que tenemos en esas zonas de montaña. Además, se trata, sin duda, bueno, la metodología más económica, entiendo, para el desbroce de esas empresarias. Sí, sí, es cierto que una opción sería mecánicamente ir desbrozando esos matorrales. En algunas regiones, en Navarra, por ejemplo, pues, se aplica, aquí también se ha intentado, pero es verdad que es costoso, ¿no? El ir desbrozando mecánicamente tiene un coste elevado, ¿no? Entonces, es cierto que el fuego, en principio, puede ser más sencillo, aunque también, de hecho, nosotros estamos intentando averiguar qué pasa después de ese fuego, porque, mientras que, si desbrozas, dejas material en superficie y, por tanto, proteges lo que haya debajo, el suelo, la hojarasca, ya, en cuanto quemas, hay una ventana en la cual el suelo queda desprotegido. Entonces, hay ahí también un riesgo, ¿no? A ver si una reiteración en las quemas, en los fuegos prescritos, que no nos lleve a perder el recurso suelo, que, pues, en montaña, en todos sitios, pero, en principio, especialmente en montaña, es un recurso natural, pues, que no es renovable a escala humana. Entonces, si vamos dejando el suelo desprotegido, vienen lluvias intensas y se nos va el suelo, luego sobre la roca, ni pasto, ni matorral, ni bosque. La Asociación de Ganaderos de Alta de Montaña solicitaba también, hace pocos días, que se establecieran con ellos contratos de custodia del territorio para, precisamente, la conservación de estos ecosistemas pastorales, el mantenimiento de esos cortafuegos y también áreas de protección frente a incendios de núcleos o espacios naturales de gran valor. ¿Fórmulas para poder compensar económicamente a todos? Sí, sí. De hecho, el uso del fuego prescrito, desde luego, los ganaderos lo ven con buenos ojos, probablemente, porque lo han manejado hasta hace cuatro días, ¿no?, como quien dice. Entonces, es una herramienta que es evidente que tiene su utilidad, no exenta de riesgos, y, de hecho, por esa razón, ¿no?, tratamos de investigar qué es lo que sucede, pero que el ganadero está a favor de una racionalización de ese uso, siempre combinado con el manejo adecuado del ganado, porque solamente quemar probablemente no sea suficiente, ¿no?, como para buscar ese objetivo, para volver a unas condiciones en que la superficie matorralizada pues vuelva a ser una superficie de herbáceas, de prado de cierta calidad. Señor Badía, para terminar, dentro de muy poquito ustedes se marchan a un seminario que lleva por nombre Cambio Climático Global, Incendio y Usos del Fuego en Ecosistemas Mediterráneos, que va a tener lugar, si no me equivoco, en el centro de Andaluz para la evaluación y seguimiento del cambio global, en la Universidad de Almería. Pues sí, efectivamente. Es un tema que tiene, está muy de actualidad. El seminario que comentas es uno, tenemos la Conferencia Internacional de Fuego Red, hay también un congreso a muy pocos meses específicamente de quemas prescritas y la verdad es que es un tema que a nivel de investigación, a nivel de gestión, tiene, como digo, mucha, es de mucha actualidad. Y bueno, pues ahí estamos intentando acudir a estos eventos en los cuales se transmite la información por parte de otros grupos, de investigadores, de gestores y adquirir esa información a través de esos encuentros. Pues si le parece, señor Badía, hablamos a la vuelta y nos da a conocer las principales conclusiones. Pues fenomenal, cómo no. Muchas gracias. Un placer. Señor David Badía, profesor de la Escuela Política de Huesca, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Adiós.